Vete para allá, vete para allá, si tú sabes que te quise con el alma entera porque me trajaste de esa manera, vete para allá, vete, vete, ya no te quiero más pero vete de marita, si, si, vete marita, ya se acaba lo que se acaba vete para allá, vete para allá, vete para allá, ya no te quiero más y no te quiero más para allá, vete para allá, vete para allá, vete para allá Juega pa madre Me saltaron los caballotes, ahí nada más Vete pa' ya, ya no te quiero 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 más Ya no te quiero, se acabó lo que se daba Vete pa' ya, tú, ya no te quiero más Tú que me jugabas, tú me vestías, vaya bandida Vete pa' ya, ya no te quiero más Y lo que no me dieron es que no me dejo, se acabó lo que se daba Vete pa' ya, ya no te quiero más Vete pa' ya, ya no te quiero más Vete pa' ya, ya no te quiero más ¡Vete pa' ya, ya no te quiero más! Todas, contigo no puedo más Si el dolor que tú me has cegado No lo puedo perdonar mi vida Todas, contigo no puedo más Tío que te he entregado a tonito Y me trajo este malo de grita Todas, contigo no puedo más Se acabó lo que se daba Ay, sueña conmigo cuando despece la cama Todas, contigo no puedo más Porque aquí va ya solo el mundo entero Contigo no puedo más Tú me encontrarás solo como el sol Contigo no puedo más El delicio que me tuvo el tema Contigo no puedo más Y ahora te vas a ganar con México Y si el dolor que conmigo viene sol Contigo no puedo más Pero se acabó lo que se daba Contigo no puedo más Contigo no puedo más Contigo no puedo más Ya yo tengo una posacha que es más linda Contigo no puedo más Que el dolor que quería donarme cuando despece Contigo no puedo más Y que en la cama me siente ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! Imagínate el hilo ¡Ey! 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 Repite de nuevo lo que lo Zu sagen ¡Ey! 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 Bajo uno despacito y con ganas ¡Ey! 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 ¡Ayí, ya más! ¡Y un swing! Ya se acabó lo que se daba ¡Vete para allá chiquita! ¡Bien!